qué tal amigos hoy quiero mostrarles esto que pedí por amazon porque tenía todas mis cosas desordenadas tanto en mi baño como en mi habitación en el gavetero entonces vi esto por amazon y dije debo probarlo debo comprarlo entonces hoy les voy a mostrar lo que me llegó de mi pedido según vemos aquí en la descripción dice que es un organizador demostrador de tres niveles o sea en tres niveles no caen muchísimas cosas también como vemos aquí es de metal lo más cool que es 360 o sea que es giratorio vamos a ver vamos a acostarlo para poder sacarlo aquí vino aquí llegaron todas las cosas para poder armarlo en el día de hoy no vamos a armarlo solamente le voy a enseñar los colores y las cosas que trajo para luego dejarle una fotito de ello palmado trae este bultico que es para guardar sus anillos sus aretes pequeños de este lado eso fue también lo que me encantó que aparte de el organizador de tres niveles también trajo ese bultito mire eso son tres niveles que irían así y son giratorios aquí trae todo para armarlo ya luego les voy a dejar la foto con el armado así que para que no tengan sus cosas ahí tiradas encima de su gavetero o en su baño les recomiendo que deben comprar este organizador i i